Ahora, han vuelto desde dentro el Congreso. Jaron, si quieres venir, Jaron, como os había dicho, es muy elegante y además, mira, es verdad que estaba dentro, o sea, aquí lo tiene, no sé si lo vemos, aquí pone, no es el de la piscina, pone Foro Europeo de Industrias Culturales y él ha estado dentro a ver un poco lo que se decía, entonces, si nos sentamos, ¿nos lo cuentas? Entonces, vamos a recapitular un poco lo que está diciendo la ministra, está diciendo que lo que se decida estos dos días va a tener un impacto duradero y largo en el futuro económico de Europa, para luego decir que no hay que dejar que se desprecie y que se pierda, se echa a perder el talento creativo. Entonces, ya está indicando que hay que hacer algo para capturar todo este valor y poco a poco va diciendo, pues eso, que como va a generar empleo la cultura, nos pone el ejemplo de Gaudí, que cada día está generando mucho empleo, mucho más del que genera en la gente que desprecia la cultura. Habría que preguntarse, obviamente, quién desprecia la cultura y quién desprecia a Gaudí, que no lo deja claro, pero bueno. De nuevo, creo que el comentario de la ministra Espristino, en lo que quiere decir, habla de, al principio, habla de la lógica del acceso, y como la lógica del acceso no tiene que ir en contra de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, pero parece que está hablando de los ciudadanos y ciudadanas que están generando contenidos y están explotando la propiedad intelectual de sus trabajos, ¿no? Entonces, ya está poniendo sobre la mesa lo que hablaremos esta tarde, que es el modelo que pretenden, que proponen, que sirve para capturar el valor generado por toda esta cultura, ¿no? Que es un modelo, pues, basado en las industrias culturales, que es sobre lo que va todo este Congreso, pero basado, obviamente, en la explotación de derechos de autor. Entonces, vemos como, de repente, se genera un órgano de gobierno, que es la Delegación General de Industrias Culturales y Creativas, que depende del Ministerio de Cultura, que está generando toda una serie de líneas estratégicas y apoyando fundaciones y empresas que están apostando por la explotación de los derechos de autor como modelo de enriquecimiento.